Y observamos las imágenes del partido de este triunfo de Recoleta por 3 a 1 como local ante Santiago Wunderers. Sí, un partido que tuvo intensidad de principio a fin, los dos equipos querían buscar sus primeros tres puntos del campeonato. Recoleta fue más efectivo, comenzó en primer tiempo siempre atacando por el sector derecho con un buen centro de Navarro. Queda pasado Campos, todo lo recibe el lateral izquierdo Lara, y con un buen centro al hombre que había iniciado la jugada desde el medio hacia afuera, Oscar Salinas y un buen cabezazo, marcaba el 1 a 0 con bailecito incluido, festejaba Salinas el buen gol de Deporte Recoleta, solo cabecea, se queda mirando los centrales. Un hombre que lo trajeron para que pudiera aportar y empieza aportando con el 1 a 0. Minuto 27, empieza a crecer Santiago Wunderers, se empiezan a conectar los laterales, empieza a generar un poco más de juego en el medio campo. Del sector izquierdo es León, el que da el centro, no la puede sacar la defensa de Recoleta, le queda a Carlos Muñoz, intenta batir al portero Vargas, y ese balón ante la mala salida de Vargas con su pie derecho lo recibe el Nacho Duma, y de primera marca el 1 a 1, en los mejores momentos de Santiago Wunderers que había crecido bastante después del gol de Salinas, y el Nacho Duma que celebraba el 1 a 1. Segundo tiempo, minuto 49, una salida desde atrás de Estigarribia, habilita a Campos, y Campos ante un buen amalle a Ortiz, y después cuando remata Campos le da en la mano derecha a Jason León, claro penal, que fue el partido, estaba bien ubicado, y que todo lo convierte en gol. Estigarribia, buen remate al sector derecho, a pesar que adivinó la jugada del portero Miranda, no puede impedir que Estigarribia marque el 2 a 1 a través del lanzamiento penal, se adelantaba nuevamente en el marcador del cuadro Recoleta, que siguió haciendo su juego inteligente, táctico, sin dejar opciones, una de las jugadas fue esa que Pereira habilita Andrés Vilche, Andrés Vilche ve que no puede él definir, sin embargo, ceda a su compañero que era el Nacho Duma, que venía en una muy buena posición desde atrás, una de las pocas jugadas que intentó Santiago Wander en una elaboración desde atrás, y juntándose dos delanteros, tanto Vilches como Duma. Viento 79, otra vez una recuperación del cuadro de Wander, que habilitan rápidamente por el sector derecho, y un hombre que ya tenía de primer tiempo tarjeta amarilla como era Lara, termina cometiendo la falta, le significa su segunda tarjeta amarilla, y se va expulsado el lateral izquierdo de Recoleta. Y el partido se no iba, minuto 90, tiro de esquina del cuadro Caturro, y vemos la infracción de un hombre también que había entrado en el segundo tiempo, como fue Diego Paso, ante la presión también de los jugadores de Recoleta, hacía su debut en esta temporada, y lo termina expulsando el juez del partido, pide las disculpas al hinchado Paso, siguió atacando Santiago Wander, siguió tratando de buscar el empate del partido, habilitación de Pereira para Muñoz, y Muñoz sabe que no puede finiquitar de buena manera, habilita con un cabezazo a Arias, pero el palo dice que no, se salva Recoleta a los minutos finales, y en la última jugada sale el portero, Servetti anticipa en esa jugada, y con ese cabezazo habilita, a otro hombre que había entrado en el segundo tiempo, como es Roberto Riveros, y ante la salida del portero Miranda, define de una manera extraordinaria, para marcar el 3 a 1, cerrar el partido, darle la tranquilidad al cuadro de Recoleta, y decir que Recoleta ganaba sus primeros 3 puntos del campeonato, nada más, lo gana Recoleta por 3 a 1.